Acá venimos a hacer un acto de presencia, pero fundamentalmente un acto de convicción de lo que son estos 10 años y de lo que hemos apostado, porque apostar a la industrialización de un país no es una decisión económica. Apostar y construir la industrialización de un país es una decisión de carácter político. Una decisión de carácter público estatal que apunta esencialmente también a configurar en qué modelo de sociedad queremos vivir y qué país queremos tener. ¿Qué significa vocación nacional? No significa solamente desarrollar la industria nacional, sino también invertir en innovación, en tecnología, en investigación, en desarrollo, porque sabemos que la clave ya no son solamente la acumulación de fierros, sino esencialmente también la innovación y la tecnología. Lo positivo que ha sido el plan Procreauto, que fue el instrumento que utilizamos para dinamizar el mercado interno, para dinamizar la demanda interna. Y el otro día, en la reunión que mantuvimos con las terminales y con los concesionarios y también con los sindicatos, determinamos claramente que a fines de agosto se habían vendido aquí en el mercado interno más de medio millón de unidades. Si nosotros intensificamos y no se boicotea el plan Procreauto, estamos en condiciones de acercarnos a las mismas ventas del año pasado, porque hay mucha gente que quiere renovar su auto, comprar su auto.